Pues está tremendo el calor, ahorita no se aguanta, tenemos que salir temprano porque y yo los camiones, igual, nos subimos al camión y está igual los camiones, todo, todo. ¿Cómo le cae el agüita helada? Pues bien, para el calor ahorita está bien. Pues muy bien porque es mucho calor y pues nos podemos deshidratar y andar trabajando aquí mismo y pues hay mucha gente que por las prisas o no cuentan con una monedita para poder comprar una botella de agua y pues la propuesta que traen ellos, lo que ya estaban hechas, está muy buena pues poner un bebedero público en ciertas zonas. No, pues está muy buena porque ya merecemos un progreso así en esta ciudad, más en este calor tan fuerte, todos queremos andar con el garrafoncito de agua.